La Navidad es un momento lleno de magia, lo ordinario se convierte en cosas mágicas. ¿Quieres saber cómo? Míralo en nuestro nuevo video sobre cómo transformar simples adornos navideños en adornos comestibles. La Navidad está por llegar. Deberíamos decorar la habitación, pero ninguna de nosotras tiene espíritu navideño. Ni siquiera los adornos relucientes nos ponen de humor. No se sienten de ánimos para fiestas navideñas. Difícilmente estamos armando el árbol. Se cae a cada rato y no se mantiene. Finalmente logramos armarlo, aunque hay un espacio en el medio. ¿Acaso la madriguera de una ardilla solía estar ahí? Cubrimos el espacio con una guinalda, pero no podemos mejorar la situación de ninguna manera. Oh, parece que duplicamos la guinalda. Veamos qué tenemos en nuestra caja llena de adornos navideños. Mi amiga se coloca un cintillo de reno y yo agarro unas campanas. Al menos podemos hacer un clip de Jingle Bell o hacer una película sobre cómo superar la Navidad. Queremos tener la habitación decorada y el espíritu navideño alrededor. El hada de las fiestas navideñas y la alegría ha escuchado nuestro deseo. Ha venido a contagiar el espíritu. Ella está segura de que estamos tan exhaustas y desanimadas porque estamos hambrientas, así que conjura un adorno navideño comestible. Llega un pequeño globo de aire, enrolla pasta de azúcar y envuelvela alrededor del globo. Alízala cuidadosamente y levanta los bordes. Retúece los bordes para sujetar. Coloque el globo envuelto en una taza y déjalo secar durante la noche. Cuando esté seco, corte el exceso de pasta. Pinche el globo y saca los restos. Corta un pequeño círculo de la pasta. Aplica gelatina en agua a una bola de pasta y adhiere el círculo. Pinta la bola con colorante perla comestible. Adhiere una tapita de pasta de azúcar usando una pega de gelatina hecha en casa. Usa colorante plateado para pintarla. Cubre el adorno con estrellas plateadas usando colorante y brillantina comestible. Estamos impresionadas. ¿Realmente es comestible? Lo partimos con un tenedor y se rompe. La bola es irrompible y masticable. Es deliciosa y de inmediato nos contagiamos del espíritu. El hada comienza a decorar la habitación. Agita su varita mágica para convertir la habitación en la oficina de Santa Claus. De pronto sorprendió el diseño variado de Laponia. El hada transforma una habitación desordenada y aburrida en un maravilloso mundo navideño. Gracias, hada. La malla continúa. El hada toma su decisión y conjura trajes navideños para nosotras. ¡Voilá! Estamos usando ropa nueva. Ahora somos un unicornio y una princesa gatuna. El hada tiene que dejarnos. Tiene una agenda muy ocupada antes de Navidad. Hay bailes de máscaras de elfos, fiestas nocturnas de pingüinos, bailes navideños de renos y... ¡Ups! ¿Qué es esto? Es su varita mágica. El hada desapareció tan rápido que se le olvidó. ¡Yahú! Comenzaremos con la magia navideña. Primero intentaremos hacer adornos comestibles. Transformaremos esta bola en un adorable hombre de nieve. Vierte agua caliente para cubrir las almendras y déjalas durante 5-10 minutos. Después de esto, quita la cáscara. Mantén las almendras en un sartén caliente durante un tiempo. Tritura waffles crujientes hasta hacerlo migajas. Agrega leche condensada y mezcla bien. La masa no debería estar muy mojada. Asegúrate de poder hacer una bola. Coloca unas cuantas almendras en la masa de waffles. Haz un muñeco de nieve. Forma otra bola más pequeña. Cúbrela con coco rallado. Pon las bolitas una sobre la otra y sobre ella coloca un rafaelo. Corta una nariz y brazos de una cáscara de naranja. Haz agujeros con un palillo. Coloca los detalles. Dibuja ojos y una boca utilizando un marcador de tinta comestible y ahora puedes ver y sonreír. Es tan lindo que no puedo pensar ni en comerlo. Sin embargo, este pequeño unicornio rápidamente se come la cabeza del adorno. Mmm, entonces yo también lo probaré. Mmm, sabe tan bien cómo se ve. El unicornio intenta una nueva imagen. Usa la varita mágica para elegir accesorios navideños. Buena suerte. Si usas estos elegantes lentes, ni siquiera tu mamá podrá reconocerte. He traído más decoraciones, pero la joven hada los convierte en escarcha comestible. Separa las claras de huevos de las yemas. Agrega tres onzas de azúcar nevada tamizada a las claras y mezcla. Cuando la masa esté lo suficientemente espesa, agrega una cucharadita de jugo de limón y añade otras tres onzas de azúcar. Remueve a fondo para obtener una consistencia apropiada. Coloca la mezcla dentro de una bolsa de Ziploc. Recorta una esquina. Coloca una imagen impresa sobre un protector plástico de hoja y exprime la mezcla para trazar la imagen. Cuando se endurezca cuidadosamente, hala el protector y remueve las decoraciones. Estos adornos de encajes son hermosos y deliciosos. Úsalos para decorar tu árbol de navidad. Solo ten cuidado de no mezclarlos con los de plástico. Mi amiga no puede dejar a un lado la varita mágica. Quiere convertir adornos navideños en un arbolito de navidad. Necesitarás corteza de waffle lista. Presiona un cortador de galletas para hacer un árbol de navidad y derrite chocolate verde en un plato. Usa una espátula de silicona para cubrir el árbol de navidad con el chocolate. Y usa una cucharadita para darle textura a un árbol. Utiliza un mortadientes para perforar agujeros por los hilos. Decora los arbolitos de navidad con brillantinas, chispitas y ralladuras de coco. Mmm, arbolitos comestibles. No colocamos un solo dedo sobre los árboles. La varita usa magia de verdad. Voy a conjurar un regalo sorpresa para mi princesa gatuna. Un tazón. No. Una vela. No. ¿Pescado? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ok, mi habilidad mágica necesita algo de entrenamiento. Mmm, una caja de obsequio. De seguro te encantará. Espera, lo decoraré con copos de nieve. Derrite chocolate azul y transfíralo a una bolsa de cipro o a una manga pastelera. Recorto una esquina. Cubre una imagen impresa de copos de nieve con papel para hornear. Traza las imágenes. Antes de que se seque, rocíalos con brillantina comestible. Remueve los copos de nieve mientras jalas cuidadosamente el papel desde el borde de la mesa. Son brillantes y delicados como mi princesa de cabellos dorados. ¿Qué más debería conjurar? Aquí está la linda chica sosteniendo un plato en sus manos. Ok, crearé más dulces. Bate dos onzas de mantequilla suave con dos onzas de azúcar hasta que quede suave y esponjoso. Agrega yema de huevo y una cucharadita de miel líquida. Mezcla bien. En un bol aparte, combina una copa de harina tamizada, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y la misma cantidad de soda. Agrega un cuarto de cucharadita de canela granulada, media cucharadita de clavo granulado y media cucharadita de jengibre. Ah, bueno, y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Mezcla los ingredientes secos. Añádelos a la mezcla cremosa y enróllalo en una bola. Cúbrelo con una envoltura plástica y refrigéralo durante una hora. Extiende la masa fría y corta con un cortador de galletas de jengibre. Haz un hoyo en un tubo delgado para que el hilo pase a través de él. Caliente el horno a 350 grados. Hornea por 10 minutos. Decora las galletas con la escarcha de colores de los Ziplocs. Haz caritas y ropas para mantecados calientitos. Pasa hilo a través del hoyo y haz un nudito. El pan de jengibre es la esencia de la temporada y en hilo puede ser utilizado como un hilo dental. La chica unicornio está usando la varita mágica para sus propios beneficios. Ha conjurado tener visión rayos X y ahora puede ver a través de las envolturas para saber qué hay dentro. ¡Qué chica tan astuta! Está dejando de lado lo que no le gusta. ¡Ajá! Esto es interesante. Creo que debería tomar este obsequio. Mientras mi amiga está ocupada con su espionaje, yo me escabullo para tomar la varita mágica. ¿Qué puedo conjurar? ¿Qué hay de nueces plateadas? Necesitarás nueces. Pinta la cáscara con colorante plata comestible. Ahora agarra galletas con forma de nuez. Cúbrelas con el mismo colorante. ¿Puedes adivinar cuál es la nuez verdadera y cuál es su gemela? Colócale lazos a las nueces. La princesa gatuna se come una nuez de galleta. ¡Mmm! ¡Delicioso! Deja la otra nuez en la repisa. No debería ser eso. El unicornio se escabulle para cambiar la nuez de galleta con la nuez de verdad. ¡Mmm! ¡La gatita rubia no puede ver la diferencia! Intenta morder la nuez. ¡Oh! ¡Está dura! La varita mágica parece haberse roto. La deja en la repisa. A eso quería llegar. Mi preciosa varita está conmigo otra vez. Juguemos a las escondidas. Intentaré escapar de mi amiga afuera. La varita mágica me ayudará. ¿A dónde habrá ido ese energético unicornio? Es sospechoso. ¿Cómo hizo para llegar afuera tan rápido? ¡Es magia! Estoy persiguiendo a mi amiga por toda la ciudad. Está usando la varita para esconderse de mí. Y lo consigue. La varita la ayuda. Puede estar en cualquier lugar en cualquier momento. ¿En dónde está la princesa gatuna? Me aburro sin ella. Debería regresar a casa y hacer un petardo para entretenerla. Toma un rollo de papel vacío y cordón tubo de 4 pulgadas. Corta la punta de un globo y hazle un nudo. Coloca el globo sobre el tubo y usa cinta adhesiva para sujetarlo. Marca el tamaño del tubo en un papel autoadhesivo y adhiérelo al tubo. Embellécelo con estrellas doradas y plateadas hechas de papel autoadhesivo. Coloca dentro del tubo dulces de colores y cúbrelo con papel delgado. Sujétalo con una banda elástica y corta el exceso. El petardo falla en funcionar la primera vez. Usemos magia. Ahora sí funciona. ¿Qué podría ser mejor que confeti de dulces? La unicornia y la gatita han comido demasiados adornos. Están demasiado cansadas como para pelear por la varita. Se han quedado dormidas dejando la varita en el piso. Y el hada aparece. Está furiosa. Está molesta con las chicas que han utilizado mal su varita mágica. Está acostumbrada a hacer cosas buenas. Y ellas no hicieron otra cosa más que conjurar muchos dulces. Además de los dulces, la varita parece haber conjurado en ellas el exceso de peso. Eso sucede cuando la varita no se usa correctamente. La magia necesita mucha responsabilidad. ¿Te gustó nuestra varita mágica? ¿Y qué sobre los adornos comestibles? Escribe en tus comentarios cómo decorarás tu árbol de Navidad. Asegúrate de suscribirte. Danos un like y dale click a la campana para que no te pierdas nuestros nuevos videos de Navidad.